Y ya había llorado por alguien antes de llorar por ti, por mi madre, por mi padre y por mi egocentrismo. Momentos que marquitan cualquier flor, por eso es mejor no dar amor y resguardarse en la raíz. Y siento que, que me vuelto insensible y de verdad lo siento si me crees muy previsible. Pero escribo como vivo con impulsos y razón, a la muerte le echo impulso bebiendo mi habitación. Lo que escribo de noche en el día de día me aburre con el pensamiento crónico de, a ver lo que ocurre. Todos con su curre y de sazón en su interior y no hay quien le susurra a este caballo de cartón. Me siento en un fotomatón y espero que dispare, solo digo disparates que me aten al sillón Electricidad por mi flexo y por mi piel, son cosas de la edad, atribuyeron a mi fe Yo imagino que imaginarás que me sobra imaginación, ¿dónde? Tú ves una nube, yo veo museo de formas de escapar Por eso creo que no hay villano capaz de parar a este héroe de TVO Siempre te veo borrosa como mi imagen, no quise llegar aquí pero no esperen que me baje Hay cosas en esta vida que casi nadie entiende, son tan sencillos que se la complican siempre En cambio, otros buscan el cambio, yo busco los labios que quieran probar los labios de este sabio Siempre digo adiós pero nunca hasta luego porque la vida es un juego, ya no me quedan recambios Despertándome pronto y llegando tarde, dejando de ser cobarde, leyendo a Kafka y a Sardre Me siento atrás del todo cuando empiezan a dictar, congelo tu mirada en el tic-tac de mi táctica Duelen a soledad mis sabanas blancas, donde existe amor cuando el odio lo desganca Saben a soledad mis lágrimas negras y permanece el odio y el amor se desintegra Duelen a soledad mis sabanas blancas, donde existe amor cuando el odio lo desganca Saben a soledad mis lágrimas negras y permanece el odio y el amor Cuando yo nací, la vida aún era virgen, ahora que me pude a solo quiero quedarme al margen Dígale al sargento que no hay orden en la tierra, capaz de convencerme de que es justa nuestra guerra Tirando por tierra, dudas que son mares, se restan los cubiertos y se suman comensales Son las sales minerales lo que me mantiene vivo Soy polvo de estrellas hecho polvo y convencido de mi método Tras el éxodo también me sentí solo y solo los bobos siempre están acompañados Si tiro los dados ya no es ludopatía, no, es empatía hacia la suerte y sus enfados Y tus caprichos no me afectan, me asusta la gente recta y no me encorvo ante las sectas Sé que a veces dejo que otros piensen por mí, pero me duele la cabeza de pensar que de escribir Y hoy te voy a decir con mi silencio que soy un arrogante necio que creció despacio Ya no queda espacio, aunque escribir otro te quiero No quiero perderme nada, por ello no parpadeo, pero mi rapeo lo comprende hasta el más tonto No sabe que mi mensaje tiene que buscarlo al fondo, con mi trasfondo melodramático Lo último que pretendo es parecerte a alguien simpático Huele en la soledad mis sabanas blancas, donde existe amor cuando el odio lo descanca Sabe en la soledad mis lágrimas negras y permanece el odio y el amor se desintegra Huele en la soledad mis sabanas blancas, donde existe amor cuando el odio lo descanca Sabe la soledad mis sabanas negras y permanece el odio y el amor se desintegra Es decir, la noción es lo contrario, existe la versión oficial del mito Teseo es el héroe que entra en el laberinto guiado por el hilo de Ariadna para poder volver a salir Y busca a ese monstruo espantoso que es el minotauro que devora a jóvenes rehenes Entonces lo mata y sale como el granero Yo vi eso totalmente acelerado Yo vi en el minotauro, vi al poeta, al hombre libre, al hombre diferente Y que por lo tanto es el hombre al que la sociedad, el sistema, encierra inmediatamente A veces los meten en clínicas psiquiátricas, a veces los meten en laberintos En ese caso era un laberinto Y entonces Teseo, en cambio, es el perfecto defensor del orden Él entra allí para hacerle el juego a Minos, al rey Es un poco el gángster del rey Que va ahí a matar al poeta Y efectivamente, en ese poema Cuando tú conoces el secreto del minotauro Es que el minotauro no se ha conmigo a nadie El minotauro es un ser inocente Que vive con sus rehenes Y que juega y danza Y ellos son felices dentro de él Entonces llega entonces el joven Teseo Que tiene los procedimientos de un perfecto fascista Y que lo mata inmediatamente Teseo Gracias por ver el video Gracias por ver el video